Bueno amigos, y seguimos acá de Esperanto MDQ con una grata visita también a nuestro amigo Pepe Zavala. ¿Cómo están? Muy bien, contento de estar acá en Esperanto en esta hermosa fiesta de ustedes. Feliz de estar en Cámara de Plata y gracias por la cantidad de trabajo que nos has dado, tu empresa y todo este hermoso programa y toda la gente que te sigue. Bueno, muchas gracias. Bueno, contame, ¿qué está haciendo Cámara de Plata? Estoy trabajando con mi amigo Aldo Funes, haciendo algunas cosas. Y cumpliendo con algunos pedidos, pero yo me voy el 15 de marzo a grabar un video a Miami. ¿En serio? Sí. Noticia fresca. Bueno, pero vos sabés, ¿o qué? Sí, sí. Hay posibilidades que vaya nuestra amiga Giselle de Col. Así es, así es. Estamos haciendo unos reggaetón con cumbia mezclado, algo bueno, nuevo, fresco para toda la gente linda. Mirá, qué bueno, qué bueno. ¿No necesitan un camarógrafo, un notero? Vamos, vamos, nos vamos todos para Miami. Nos vamos todos para Miami. Espectacular la fiesta, felicitaciones a todos. Muchas gracias. Un agradecimiento de corazón. Bueno, y después, aparte del proyecto de Miami, ¿qué se viene para el 2017? Bueno, el 2017 nos trae muchos eventos, muchas fiestas. En todo el país, en Córdoba, en todo el país, Salta, también en Chile, me salió un disco en Chile. Hay unos chicos que me enamoraron un tema que se llama Loco por la Matraca, que va a andar muy bien. Se van a acordar de eso. Se llama La Cachorritas, es un tema mío, va a andar muy bien. Y estamos contentos, solo todos estamos contentos. El tema es seguir para adelante. Así es, la buena onda del Fondo Club. Bueno, Pepe, la verdad que es un placer tenerte hoy con nosotros acá. Y te vamos a estar acompañando. Si da para ir a Miami, vamos todos. Nos vamos a Miami, de Esperanto a Miami. Ahí está. Bueno, Pepe, a seguir disfrutando, ¿vale? Gracias. No, por favor. Ahí está, y seguimos esperando en el club, dale. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Guerrini. Producciones. Training Time TV. Primer canal de televisión por internet con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV, el futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas, llamando al 223-5588-057 o por mail a trainingtimedies.hotmail.com Y si estás en Buenos Aires, llámanos al 011-155794-5025. Training Time, todo lo que a vos te interesa saber. Vení, contame. Noticias de actualidad, reportajes a personalidades que hacen al deporte, la cultura, salud, política, espectáculo y todo lo que a vos te interesa escuchar. Vení, contame. El programa de Training Time. Con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrini. Lunes, 18 horas. Training Time. Más de 22 años en los medios. Podés volver a escuchar el programa entrando a www.trainingtime.com.ar T 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 ¡Gracias!